Hola, ¿sabes qué diferencia hay entre un scooter con ABS y otro sin él cuando se frena el límite? Vamos a comprobarlo sobre seco y sobre mojado aquí en las pistas del INTA, el Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales. Y lo vamos a hacer con dos scooters iguales, los Kimco Superdink 300i. Eso sí, uno equipado con ABS, el naranja, y el otro sin él, el blanco. Para las pruebas contamos con dos pilotos profesionales y con scooters que incorporan instabiciclos. Estos robustos brazos postizos que evitan caídas en caso de pérdidas de control. En la primera fase de pruebas sobre asfalto seco deslizante, los pilotos van a frenar a tope cuando lleguen a 50 km por hora. Haremos varias pasadas cambiando a los pilotos de scooter y nos quedaremos con la media de distancia de frenado. Tras varias pasadas comprobamos que el scooter con ABS ha conseguido detenerse en 17 metros. El que no lo lleva, el blanco, también ha conseguido detenerse en 17 metros. No hay ninguna diferencia y todas las frenadas han sido seguras. Pero vamos a ver qué ocurre con la pista mojada. ¡Gracias! 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 Está claro, sobre mojado el ABS es definitivo. El scooter que lleva este dispositivo ha frenado en una media de 22 metros y el que no lo lleva en una media de 29 metros. Pero lo más importante es que gracias al ABS las ruedas no se bloquean, no patinan y es difícil perder el equilibrio. Aunque seas un gran conductor, el ABS puede salvarte como mínimo de un buen susto. Gracias por ver el video.